El Domingo de Pentecostés Y esas aspas van entonces a producir esa energía y va a mover el agua. Entonces nunca faltará el agua para poder así tener cultivos. Y domina el viento, toma el viento y lo cataliza con gran fuerza. Pues bien, la Sagrada Escritura, uno de los nombres que le da a la manifestación del Espíritu es ruá, viento, fuerza. Del Evangelio de San Juan, capítulo 20. El día de la resurrección, primer día de la semana, por la tarde, estaban en casa los discípulos con las puertas trancadas por miedo a los judíos. Cuando se presentó Jesús, se colocó en medio de ellos y les dijo, Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús repitió, les traigo la paz. Así como el Padre me envió, los envío yo a ustedes. Enseguida, sopló sobre ellos y les digo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se lo retengan, les quedan retenidos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y Jesús sopló sobre ellos como el viento que va llegando y que va cubriendo. Así, en Pentecostés, el Señor te recuerda que ha enviado sobre ti el viento impetuoso, el soplo del Espíritu Santo. Para que tengas energía de vivir, para que tengas fuerza de dar testimonio de una vida nueva, exuberante y feliz, siguiendo siempre a Jesucristo el Señor. El Señor te inunde del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.